Bueno cracks de cracks, pues último vlog pospartido de la temporada 2018-2019, me encantaría que para despedir esta serie, pues oye, lo reventarais a likes, que todos os suscribáis al canal, porque evidentemente en la 2019-2020 volveremos. Y vengo a comentaros una cosa, si veo muchísimo amor en este vídeo, esta próxima semana saco un vlog en el que preparo la temporada 2019-2020, ¿con quién me quedaría? ¿con quién no? ¿a quién regalaría? ¿a quién intentaría fichar? Todo detallado, mojándome 100%, está en vuestra mano. Además quiero comentaros que este es el segundo vídeo de hoy, ya subí uno por la mañana, en el que bueno, veis un vlog de ayer en el Molinón, ¿de acuerdo? Cómo viví el partido, el último encuentro, algunas cosinas, bueno, un poco de humor, un poco de salseo, ya sabéis que no nos jugábamos nada, pero había que darle un poco de movimiento al tema. Con lo cual, no me enrollo más y empezamos. ¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido de Sporting de Gijón 1, Cádiz 0, última jornada de la temporada 18-19, conseguimos la victoria en el Molinón Enrique Castro-Kini, en un encuentro en el que, bueno, nos jugábamos más que nada el orgullo y, pues en teoría, que si quedábamos por encima de Almería, unos billets. Además, como ya sabéis, estábamos metidos en el salseo de qué podíamos influir directamente, en qué equipo iba a playoff. Estaba entre Depor, Oviedo y el propio Cádiz, aunque finalmente el Depor hizo lo que tenía que hacer, que era ganar en casa, con lo cual el resto pues ya era, pues nada, aire. El caso es que el Cádiz dependía de ganarnos a nosotros y que Depor empatase o perdiese y luego, pues Oviedo dependía de que nosotros ganáramos a Cádiz y Córdoba ganase a Depor y a su vez ellos ganara a Osasuna, lo cual pues no. Me sorprende bastante que muchos me pedís este vídeo, sobre todo por los mensajes directos de Instagram. Realmente, ya os digo, fue un partido muy de trámite, que sí que nos sirvió pues para ver a próximos jugadores o a jugadores del filial que puedan servirnos para la próxima temporada, que bueno, evidentemente hay que meterlos ahí sí o sí. De hecho, y si me lo permitís, como apreciación, teniendo en cuenta de que el Cádiz no puso mucho de su mano, a ver, hay que tener en cuenta de que ellos vienen muy condicionados porque dependen directamente del Depor, tampoco es que pusiesen, digamos, demasiado entusiasmo en el encuentro. Aún así, si me lo permitís, yo creo que el Sporting jugó bastante bien, bastante bien, teniendo en cuenta partidos que se vieron esta temporada. Me gustó sobre todo el centro del campo con Cris, Salvador, Nacho y Pedro. Personalmente creo que Nacho hizo un muy buen partido, además con gol, Pedro va poco a poco cogiendo soltura y Cris, Salvador, pese a que jugó de medio centro, luego de central, bueno, tuvo algunas cosinas ahí que mejorar, pero bueno, cierto es que, ya te digo, o sea, es que jugó de polivalente total y absoluto. Luego también debutó Cristian Joel bajo palos, Datkubanaso, papá, que bueno, tampoco tuvo excesivo trabajo, pero lo que tuvo sí que lo hizo bien, incluso creo que casi le revienta la cara a Babin en una jugada, o sea, Jan Silván Babán fue a cortar un balón al que salió él y Babán, pues, embistió a Cristian Joel, seguramente que tendrá algún recuerdo por la cara porque lo había echándose las manos ahí durante un buen rato, o sea, le debió de enfocar guay, pero bueno, bastante bien, junto con Marinho, junto con Dani Martín, junto con Javi, tenemos ahí porteros bastante interesantes, así que bueno, por lo menos la portería sabemos que la tenemos bien cubierta. También tuvimos el debut de Pelayo Morilla, que sin brillar especialmente hizo un partido correcto en banda izquierda, tenemos que tener en cuenta de que el chaval es hiper joven y, joder, es una perla que tenemos ahí, que hay que poco a poco ir integrando en el equipo, yo confío mucho en él. Carmona, que sí que es cierto que volvió a hacer un partido muy, muy, muy mediocre, aquí me vendrá Tolgeit, aquí la peña ahora me salseará la vida, pero es que yo realmente creo que Carmona hizo un partido muy malo, para el nivel del partido, o sea, muy mal partido. Y luego tenemos a Jurjevic, que bueno, sea partido más trascendente o menos, los cojones se los deja, pero literalmente en el campo. Molinero cumplió y, bueno, Juan Rodríguez también hizo un buen partido, creo yo. Y dejo para el último a Robert Canella, que ayer, pues, según apunta, va a ser el último partido con la camiseta roja y blanca. Hay bastante salseo en esto y quiero saber vuestra opinión en comentarios, porque, por lo visto, el Sporting dijo a Canella que iba a hablar con él, pero aquí con Canella no habló nadie, ¿vale? O sea, un tío que lleva aquí 20 años y nadie le habla ni siquiera para decirle, oye, mira, que no te vamos a renovar, ¿vale? O no te vas a hacer una oferta, o mira, te ofrecemos esto, pero tampoco esperes ganar tanto, ¿sabes? Nada, o sea, nada. Una gestión maravillosa para uno de los jugadores que puede gustarte más, puede gustarte menos, puede estar mejor ahora o puede estar peor. Ya, evidentemente, con la edad no es el Canella de 20 años que, joder, sonó no sé cuantísimas temporadas para el Real Madrid, para el Barça y la de Dios. Pero, aún así, es un tío que, joder, es por simplista como él, yo creo que pocos tenemos en la plantilla. Tenéis que tener en cuenta que lleva aquí toda la vida, solamente salió un año cedido al Depor y era por el tema de que no había montante para pagar a Canella y, aún así, no quiso ser traspasado. O sea, consiguió la cesión, se consiguió abaratar ese precio y, bueno, pues al final volvió, con lo cual realmente es un One Club Man de momento. No sé, yo creo que con Canella se está siendo un poco injusto. A lo mejor, claro, dices tú, a ver, Canella, tal, cual, sí, que el nivel de Canella bajó, vale, pero a lo mejor una renovación, teniéndolo ahí, para que luego él, yo qué sé, dentro del vestuario tenga un peso, no lo sé. No voy a yo aquí descubrir la pólvora, pero también te digo que si te vas a quedar ahora mismo solo con un cordero de lateral izquierdo... Pero bueno, en cualquier caso, esto ya lo hablamos y eso en el vídeo que os comenté de Planificación 19-20 y ahí ya me mojo más con todo. Y, además, quiero que participéis mucho en este vídeo, así que voy a dejar corazones a todos los que me comentéis algo así salseante, ¿vale? Venga, yo voy a estar leyendo, contestando y dejando os corazones ahí. Pa, 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 pa. En cuanto al partido, pues poco más os puedo decir, chicos. Tuvimos una ocasión que fue gol, luego otra de Nacho que no fue gol por muy poco y es que en contra tampoco hubo una locura de salseo. Con lo cual, pues poco más os puedo decir, ¿vale? Yo creo que el partido fue un partido muy, muy, muy de trámite. Lo que sí que me causó un poco de gracia y creo que nos van a emplumar fuertemente por ellos, si no me equivoco yo, que me suena de que la historia va por ahí. Durante el partido se estaban poniendo los resultados en el marcador y según tengo entendido, o al menos me suena de haberlo escuchado alguna vez, no se puede hacer eso. O sea, no puedes poner, si no me equivoco, ni el minuto del partido ni el marcador de otros estadios. O sea, no puedes notificar que están marcándose goles en Coruña o en Pamplona, ¿sabes? Y aquí el Molinón nos la pela. Igual me estoy equivocando yo y cambio esa normativa. Seguro que alguno de vosotros está más metido en la movida. Pero bueno, supongo que si es así y la liamos, pues nos emplumará. Y pues cojonudo. Es que yo tengo la imagen de ver en el banquillo a gente con la radio para enterarse del resto de partidos y así avisar a los jugadores, pero directamente lo estaban poniendo en el Molinón en el marcador. O sea, en plan ahí, venga, no ponga la radio que ya te lo avisamos nosotros. De hecho, si veis el vlog que subí, pues creo que el 2-0, pues enfoco el marcador. Y es que se ve ahí, 2-0, Deportivo de la Coruña, tal. Bueno, pues nada, el Gijón, la ley, la ley del Gijón, a volar. Y chicos, pues poco más os puedo decir. La verdad que muchísimas gracias por acompañarme esta temporada. Todos los que seáis ahí fieles a los postpartido. Bueno, toca descansar un poco, descartar un poco en cuanto a fútbol del Sporting, aunque con torse al ser de fichajes va a ser complicado. Y nada, chicos, pues muchísimas gracias a todos los que sois fieles a esta serie, seáis del Sporting o seáis de cualquier equipo de la Liga 1, 2, 3. La verdad que una pena que no podamos hacer esta serie la temporada que viene en primera, pero ya lo que hay, habrá que buscar el ascenso con Torrecilla preparando otro proyecto. Madre mía. Y antes de despedirme, también deciros que sigo en mente con la historia de viajar todos los partidos de la temporada que viene fuera para hacer vlogs, conociendo todas las ciudades, conociéndoos a vosotros. Si hago esta serie, pues podré conocerlos a muchísimos y, joder, pues. Lo que creo que quedaría muy guay, pues, viajar a todos los desplazamientos, con el Sporting, conocer estadios, que sintáis lo que yo siento cuando me desplazo, vivirlo desde dentro, no sé, creo que es una serie que, vale, va a costar mucha pasta, pero, joder, si consigo que se atenga ahí un par de marcas y demás para que metan pasta para poder hacerlo, porque, o sea, si no, si tengo que gastar yo 20.000 vuelos, hoteles, entradas, gasolina y demás, pues, escucha, no sé dónde voy a sacar yo el cash. Pero bueno, eso ya lo iremos hablando, os mantendré informados sobre el tema, yo ahora me piro, voy a editar esto y, seguramente, igual, incluso hoy por la noche saco otro vídeo hablando de FIFA 20, que ya, joder, entre Sporting, no sé qué, Playoff y no sé cuánto, pues, me pasé por alto el FIFA 20 y creo que hay cositas chingonas que podemos empezar a tratar. Así que, nada, lo dicho, like, suscríbete, activa la campanita y coméntame abajo qué te pareció el partidazo, Sporting Cádiz. Venga, tíos, nos vemos. ¡Chao!